¡Arizzate! 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 Señoras y señores, íbamos con la información porque quien nos regaló una fotografía con su pequeño Leonardo es Plutarco Asa. Vamos a ver esta sesión navideña que él se hizo. En tiempos difíciles siempre te puedes agarrar de lo que realmente vale la pena. Vean nada más, ahí él muy, muy orondo, como dice la licenciada María Julia con su pequeño. Qué bonito niño y además me gusta el mensaje que da Plutarco porque ahorita de verdad que las cosas materiales vienen sobrando. Exactamente. Lo que nos importa es la familia. ¡Galanazos! ¡Galanazos los dos! Y bueno, ya lo había dicho Enrique Guzmán sobre Belinda y Nodal, donde vamos a presentar ahora el detrás de cámara de esas fotografías que hicieron que les presentamos la semana pasada. Ya estamos viendo detrás de cámara donde Belinda obviamente se lució con sus outfits, con su maquillaje. ¡Qué bonito se ve! Nodal le echó ganas. Vamos a ver un poquito el video del make it off de esta portada. portada. ¡Para pero no! ¡Ahora sí, señores! ¡Cómo ven! Oye, es madrísimo. Fíjate que yo creo que este muchacho le va a aprender mucho a Belinda en cuanto a maquillaje, arreglo y de todo, ¿no? Claro. Yo creo que lo más bello ahí es el amor. La Belinda se ve preciosa, es una muñeca, pero se ven hermosos los dos. Es lo que dices, pero yo siempre he creído que el que está más enamorado es Nodal que Belinda, ¿eh? Es como debe de ser. Ya se verá con el tiempo, sabemos que Nodal es un chavito comparado con Belinda y la trayectoria, la experiencia que trae Belinda también en los amores, el que puede salir lastimado es el pequeño Nodal. ¡Ay, Nodal! Larga vida, larga vida para este romance. Y estos fueron los famosos... ¡Alivante! Gracias por esta información.